Una pareja de jóvenes fue ejecutada a balazos cuando se encontraba en un vehículo en calles del poblado de Tenango el Nuevo. Los hechos tuvieron la noche de ayer, martes, sobre la calle 20 de noviembre del poblado en mención, cuando eran alrededor de las 22 horas, en un momento determinado, sujetos armados a bordo de un vehículo llegaron y sin mayor preámbulo abrieron fuego en más de 10 ocasiones contra el auto y las víctimas a bordo, dándoles muerte para después darse a la fuga. Al sitio arribaron elementos de la policía de diferentes corporaciones y acordonaron el área para iniciar con las diligencias de rigor, luego de lo cual los cuerpos fueron enviados al semejo local.